¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? 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 Aquí estoy, ya. ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? A mí no me hables así. ¿Y mi plato? ¿Cuándo va a descargar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esto está todo puerto! ¿No me habías lavado? ¿No me habías lavado? Ay, no me grito. Es una llanta. Pues anda, no me la piernas. ¡Ay, no me la piernas! ¡Miráme! Mira, me haces salgando. Si tú ya me tienes harta. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Son tus hijas, son tu responsabilidad. ¿Y qué? ¿También son tuyas? también son tuyas. Yo soy feliz. No, 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 no. Ni trabajo, ni trabajo. Ni serias que nos traen. ¿Ves? ¿Qué es esto? Porque es comida buena. ¿Qué es esto? Ya caen ustedes. Más pico, lárgate de aquí, lárgate, lárgate ya, lárgate y ya, desata, lárgate, lárgate. ¿Dónde vas tú? Lárgate, tu cara de p*** vida, lárgate, lárgate. Ya no la comí a perder, yo no quiero comer. Lárgate todo, tu maldito p*** vida, potente, que rojo, inútil, p***, ingenio, potente, venal. El concepto tradicional de una familia nutridora es un lugar donde puedes encontrar comprensión, apoyo de todos los miembros de la familia, aun cuando uno haya fracasado y puedes encontrar el aliento en cada uno de ellos. También se nota el lugar, se nota el amor, se nota la comprensión. Una de las bases para tener una familia nutridora es la comunicación y tener buenas normas porque las normas son las que van dando las reglas para que no haya un descontrol, así como que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Una familia conflictiva es aquella en donde existen los problemas y no te puedes sentir en confianza y hay violencia tanto psicológica como física. Los tres pasos para saber si tienes una familia conflictiva es primero aceptar que tienes una y darte cuenta, la segundo tener una esperanza y saber que se puede hacer un cambio y la tercera tomar acción en ello. ¿Y Carla? Ay mamá, como si no la conocieras, lo rapidito que es, ha de entrar con su novio. ¿Y Carla? Ay, vamos sin dos Ay, no te ríes